Empleamos esta información en Sucre, bloqueos impiden el paso de fármacos al Hospital del Niño. Oxígeno, medicamentos y alimentos para 60 menores internados en el Hospital del Niño en Sucre no pueden llegar al nosocomio debido a los bloqueos en la ciudad, lo que pone en riesgo la salud. La dirección pidió dejar pasar ambulancias. El Hospital del Niño se encuentra a unos 13 kilómetros del centro de Sucre, más allá del ex aeropuerto Juana Sordo y de Padilla. Sus dos principales rutas de conexión por la avenida Juana Sordo y de Padilla y la avenida 6 de Agosto se encuentran totalmente bloqueadas por personas que rechazan los resultados de las elecciones generales. Actualmente el nosocomio tiene 60 niños internados, cinco de ellos están en terapia intensiva y dos en terapia intermedia. Hay nueve niños quemados que necesitan curaciones, pero no hay medicamento ni insumos. También existe demanda de cirugías. Otro problema es el oxígeno líquido, que es entregado por una empresa de Cochabamba cada 15 días, pero hay retrasos por las movilizaciones. Los medicamentos que son enviados de La Paz tampoco han llegado. Toda esa situación se convierte en un factor de riesgo. Por eso se recurre a la Defensoría del Pueblo, según señaló el director del nosocomio.